Fortalecer la divulgación de los mecanismos de transparencia a la ciudadanía a fin de que ejerza su derecho a recibir información sobre los actos de los entes obligados, además del monitoreo a los servidores públicos, fueron algunas de las propuestas presentadas por los aspirantes a ocupar los cargos vacantes en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública para el periodo del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2024. Las entrevistas fueron organizadas por la diputada Isabel González Tobar, presidenta de la Comisión de Transparencia del Poder Legislativo, quien informó que el examen de los aspirantes concluirá el próximo lunes 15 de junio y se realizarán de manera virtual a través de la sala virtual del Congreso del Estado en forma individual y en sesión pública. Este miércoles tocó el turno a los aspirantes José de Jesús Cárdenas Torrubiartes, Claudia Elizabeth Gómez López, Nancy y Esmeralda Hernández Cervantes, Juan Villaverde Ortiz y Daniela Robledo López, quienes presentaron su experiencia en materia de transparencia y dieron a conocer sus propuestas. La evaluación será objetiva e imparcial y cualquiera de los aspirantes puede ser considerado para ocupar cargos al interior de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.